En el año 2010 hay que suscribir participaciones preferentes por importe de dos mil y pico millones que dicen que la fusión es una cosa estupenda, que va a dar beneficios al año siguiente que pasan unos meses y que de repente aquello vale 188 millones de dólares y que inmediatamente hay que pedir otra segunda ayuda de capital al frot por importe de 2.640 millones Entonces, yo es que esto no lo entiendo, que en tan poco espacio de tiempo una cosa que valía 3.000 millones o que tenía unos beneficios, pues acabe teniendo que pedir una ayuda de casi 4.000 millones No lo puedo comprender, ¿qué ha pasado? Cambio de normativa a la hora de valoración de activos A la hora de valoración de activos y también la radio de capital del 6 al 10, la nueva exigencia ¿Lo justifica usted exclusivamente eso?